Cuatro aspectos, por qué sí o por qué no el retorno a la actividad escolar. El primero, no, porque el gobierno ni las autoridades sanitarias han controlado, ni le pueden garantizar a la familia que la pandemia no se siga expandiendo. En los últimos semanas, cifras reportadas de casi 29 mil contagios día, con más de 550 fallecimientos, muchos de ellos niños, mayores adultos y obviamente los maestros. Segundo, porque el plan de vacunación de maestros no nos garantiza a los padres de familia que sea eficaz y efectivo. Según los científicos, la efectividad se da al día 28 después de la primera dosis y al día 56 después de la segunda. Quiere decir que todavía no son los tiempos para ese retorno, alternancia o actividad presencial. Tercero, porque solicitamos de la ministra de Educación que nos entregue y nos traslade copia de todas las actas de asamblea de padres de familia mediante los cuales ellos voluntariamente impartieron, debatieron, analizaron y aprobaron los protocolos de bioseguridad de cada institución educativa. Cuarto, porque si lo solicitamos del gobierno nacional nos entregue una relación detallada de todos los colegios de carácter oficial mediante los cuales se le trasladaron los recursos que ella habla de más de 900 mil millones de pesos destinados a protocolos de bioseguridad para implementar baterías sanitarias, lavados de manos, tapabocas, gel, caretas e insumos para la bioseguridad y obviamente la garantía de la interconectividad en las instituciones escolares. Y quinto, en los colegios que estén dispuestos que nos entregue una relación de cuáles son y cuáles son las garantías que están establecidas para que los niños vayan a la alternancia o a la actividad presencial y en los privados y jardines, pues los que tengan las condiciones de los padres asumen sus propios compromisos y responsabilidades frente a enviar a sus hijos a las instituciones previo consentimiento como lo establece el Ministerio de Educación y la Autoridad Sanitaria. Gracias. 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 Gracias.